Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 3 con la loba de la serie team italiana La Roma, este modo carrera con Henry Valdés, el técnico más arrogante que puede existir en este planeta Tierra con los fichajes que ha realizado y hoy se cierran por fin los fichajes, es el fin del mercado de transferencias y puede ver más de una sorpresa o una sorpresa gigantesca como más de uno pedía en la sección de comentarios ¿Será que Henry Valdés hará un fichaje bomba? Trajo a Rulli, trajo a Maximovic, trajo a jugadores muy, muy interesantes a Cubas que ya lo tuvo en Santos de Brasil y ahora se enfrentan a Torino, mejor dicho, mejor conocido como Torino que tiene un equipo bastante interesante pero más interesante es lo que puede hacer Encheco con el balón Encheco veamos como rebate cruzado pero en el fondo muy bien Padelli que fue uno de los arqueros considerados para la portería pero Jerónimo Rulli fue el que le llenó el ojo a Henry Valdés y se terminó decantando por el excelente arquero argentino A mí me fascina Rulli, es increíble y ahora creo que tendrá un gran puesto en este equipo Hablando de grandes puestos, este es Perotti, vean el balón que pone el centro ¡Fenomenal! ¡El remate del travesaño! Este equipo cada vez, ya saben que es lento el proceso pero cada vez tomará la forma de Henry Valdés La que desea el remate de Miralempia, Nietzsche en el fondo, Padelli muy bien, atento Ojo que ese balón cae a los pies de la Roma, el contrarremate, el requeto contrarremate El archiduque contrarremate, Dios mío, alguien ya remate, puerta por el amor de Dios Y no termina siendo un buen remate a puerta, ni siquiera fue a puerta Pero como se paseó ese balón por la portería de Padelli del Torino Siguiente jugada, vemos que es la primera de Torino y es Andrea Velotti Velotti con el balón, sale Rulli, lo dejaron solo Lo dejaron solo a Velotti y Rulli lo intentó, de verdad que lo intentó Vean que bien, limpiando las zonas del medio campo, el pase y la definición de Velotti De Velotti, la leche de los chavos Que buena definición de Velotti Claro que se va molesto con este resultado, Henry Valdés no lo puede creer Todo lo que ha traído que tengas a Henry Valdés y no aproveches Dice, vámonos inmediato, no voy a hablar con nadie, vamos a cerrar los fichajes Y ya tengo uno en mente y va a ser un fichaje bomba para que todos exploten Y aquí está, ¡pum! Estefan el Charawi, ese es el fichaje que estaba buscando Tal vez, pero sí fue uno de los más pedidos Estefan el Charawi, el faraón Que está cedido con opción de compra en la Roma Pues ahí está la opción de compra Lo fichamos a cambio de 20 millones de euros Y 120 mil euros semanales Es su sueldo ofrecido Es el sueldo que tendrá con la Roma Pero no es el único que llega a este Se la creyeron que este era el fichaje bomba Habrá un fichaje bomba Cristiano Pichini para fortalecer esa lateral por derecha Y que haga competencia con Florenzi Lo podemos utilizar de repente como un mediocampista Florenzi no desconoce a presión proleído de maravilla como lateral Aquí está la noticia anunciando el fichaje de el Charawi Proleales, youtuberos Muchos decían, Henry Valdés tiene que hacer un fichaje bomba Henry Valdés tiene que hacer un fichaje bomba Se enojó con Struthman, aquí está el fichaje bomba Marco Berratti llega a la Roma No desconoce a este jugador en otra realidad alterna Ya le fichó, no se convenció del todo De Kevin Struthman, no estuvo de acuerdo De tenerle en el equipo Es un jugador que ha venido de más a menos En realidad, sobre todo por las lesiones Las lesiones le han mermado demasiado a la carrera Y Marco Berratti es un jugador que ha venido de menos A más y a mucho más Y con Henry Valdés dirigiéndolo Puede hacerlo aún mejor Imagínense ese medio campo Mira Lempianich, Marco Berratti Y Daniele De Rossi Detrás de ellos Leandro Paredes Andrés Cubas Y el otro jugador Que ahorita estoy intentando recordarlo Estoy buscando mis anotaciones De demonios Paredes, Cubas Se me olvidó Se me olvidó y no lo anoté ¿Qué demonios? Seguramente lo recordaré Por conforme vaya pasando este episodio Conforme vaya pasando No por conforme ¿Qué estás diciendo, Carlos? Aprende a hablar español Estudia descomunicación ¿Qué demonios? Periodismo deportivo Te vas a dar un balazo Si vuelves a decir algo por el estilo En esta alineación Tiene que salir con él Contra el Carpi En esta nueva jornada De serie A Team No ha comenzado con el pie izquierdo La Roma Y pues está, está bien Tampoco queremos ganarlo Todo de inmediato ¿No? Debut de jugador Bueno, ya había debutado Con la Roma Pero ustedes saben a lo que se refiere FIFA Y se gastó una muy, muy interesante cifra Muy significante Para él traer a el faraón De vuelta A que vista los colores de la loba Vamos a ver Es Paredes, Cubas Se me fue De verdad Completamente se me fue ¿Qué? ¿Qué mal, eh, Carlos? Y no quiero parar la grabación E iniciar otra vez Porque de por sí Ya he cometido uno que otro error En esta misma grabación Rompiendo la cuarta pared Al más puro estilo De Deadpool Esta es la alineación Del Carpi Con Pete Vellich Un ex jugador Del Inter de Milán Y vamos a conocer El once Porque también tienen Enfrentamiento De UEFA Champions League Entre semana a Roma Y seguramente estará guardando Algunas piezas Ahí está Manjaidad Jaidad Demonios ¿Qué nombre tan complicado? Lales, youtubers Recuerden que se intentarán jugar Por lo menos dos temporadas Con este modo carrera Con la Roma Independientemente Si ganamos la UEFA Champions League O la Serie A La intención será Armar este equipo Obviamente yo sé Que algunos pensarán Que falta más profundidad En ese equipo Yo lo pienso al menos Y con Rulic Que tremendo arquero es Ahí viene el Melkoffi Chex de invierno Viene la siguiente temporada Carlos debiste haber vendido A Edin Checo Probablemente no está jugando Muy bien la realidad Pero también eso se puede hacer En invierno O la siguiente temporada Tampoco vamos a hacer Todos los fichajes Una temporada Recuerden que intentamos Estar en la línea del realismo Algunos podrían Inclusive cuestionar El realismo Marco Berratti Pero era el jugador Más pedido el travesaño Era de los jugadores ¡Ay! Paredes! Con la media tijera Era uno de los jugadores Más pedidos Y pues bueno Se cumplió Y podría regresar A la serie A Team Italiano Yo creo que con la Juve Roma inclusive Pero vamos Que es un gran fichaje Hablando de grandes fichajes La definición de Paredes Que estaba cedido En el Époli La temporada pasada Bueno la actual temporada En la realidad Y ahora Henry Valdés Confía en este tremendo jugador A mí me encanta este jugador Y vean la definición Si le sonríe La diosa fortuna No hay problema Vélez había atajado Ese balón Y entra Pero por nada Por nada que entra Y Paredes anota El primer gol de la temporada Para la Roma En la liga Atención a eso A Paredes con el primer gol En la era Henry Valdés En la serie A Team Italiana Se equivoca En la salida del Carpi Este es Paredes Paredes el remate ¡El poste! Paredes iba por su doblete Y vean aquí a Iago Falqué Como una locomotora Vean a Falqué Ya metió tercera Ya metió cuarta Vean la velocidad de Falqué Increíble Quiere ganarse En un puesto En el once inicial ¡El pase! ¿Qué pasó ahí? ¡Gol de Graziano Pelé! ¿Qué demonios acaba de suceder? Y Graziano Pelé Sigue anotando goles Con la Roma Y ojo Que le puede quitar El puesto Edwin Checo Ojo también Con lo que ha hecho Sanabria Y vean la definición De... Esa Pues yo la metía No es si jugara De delantero En la Roma Graziano Pelé Es delantero Del Southampton Que no salió baratísimo Y que es buenísimo Es un killer Es un killer En toda la extensión De la palabra Tiene muy buenos delanteros Allá en Southampton El Shane Long Charlie Austin Inclusive si cuentan A Jay Rodríguez Cuando es utilizado En esa posición Tienen un muy buen equipo El Southampton La Roma también Y hablando del tema De los fichajes Repito Estamos en la línea El realismo Seguramente van a ir a buscar A un medio... A un portero Perdón Lo que quería decir La siguiente temporada Y creo que Rulli Sería fenomenal El fichaje de Rulli Y estoy seguro Que muchos equipos Van a estar buscando A Rulli La siguiente campaña Por la maravillosa habilidad Que tiene debajo De los tres palos A mí me parece Un jugador Con muchísimo futuro Y que tiene muy pocos reflectores En la portería Pero bueno Cuando tenemos Estamos en una era Cuando hay tan grandísimos porteros Y sobre todo Muchos de ellos Viniendo a Alemania Pues claro que no va a tener Todos los reflectores Pero los que saben De fútbol Y los que lo siguen Así muy muy de cerca Estarán de acuerdo Conmigo Que Rulli Es un arquerazo Estamos en la UEFA Champions League Y nos enfrentamos Al Copenhague De Dinamarca Aquí está nuestro grupo Y atención 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 Tottenham Olympique De Marsella Y Copenhague O Copenhague Copenhague Yo lo conozco Como el Copenhague Que buen grupo Nos tocó Muy muy interesante Es el debut De Marco Berratti En el once inicial En la UEFA Champions League Con la Roma Atención Al grupo Y son dos estadios De cuidado Como White Hart Lane Y el Stutt Velodrome De Marsella El renovado Stutt Velodrome Que estaremos visitando Obviamente renovado Para la Eurocopa Así como el estadio De la Olympique De Lyon Y otros estadios Allá en Francia Este es el once Que prepara Henry Valdés Así prepara las armas Marco Berratti Miralem Pianic Y Daniel Ederrocia Atrás de ellos Nicola Maximovich Costas Manolas Florencia Y Niñe Que equipo Prepara la Roma Y tenemos que salir A ganar Pero ojo Aquí como arriesga El físico Rulli Fenomenal Y no me ha quedado mal Rulli Lo bueno que no me ha quedado Mal Rulli Al menos en el videojuego En la realidad tampoco Realmente Que buen arquero Lo seguiré diciendo Hasta que deje de serlo Henry Valdés Henry Valdés Porque de por sí Sacarle sonrisas A Henry Valdés Solo que tengas un espejo Alguna foto De una supermodelo Al ataque Con Benague Con Jorgensen Jerónimo Rulli Con la estirada Y tremendo La atajada Demostrando su habilidad Debajo de los tres palos Inclusive un poco más Afuera de ellos Y que esta portería De la Roma Está bien cubierta Con él Como el fichaje Elegido por Henry Valdés Edin Checo Con Miralempianich Miralempianich Va a rematar En el fondo Muy bien Oksen Diciéndole que no Miralempianich Cero a ceros Continúa el proceso De adaptación Pero en cuanto Haga chispa Y se genere La chispa Adecuada Henry Valdés Tendrá al equipo Que desea en la Roma Este modo carrera Me tiene muy ilusionado Y espero que hayan Disfrutado todos Y cada uno De los fichajes Vamos a hacer la recapitulación Mostrándoles el informe De plantilla Y continuaremos En el siguiente episodio Ya de lleno Con la temporada Con la Serie A Con la Copa Italia Y claro Con la UEFA Champions League Nuestro objetivo Será ganarlo todo Henry Valdés Ya tiene que ganarlo todo Porque un comentario Muy muy bueno Fueron entre las varios comentarios Diciendo esto Ya es hora De que Henry Valdés Gane algo Como pues grande ¿No? Porque es muy arrogante Y todo eso Pero hablemos con títulos Henry Hablemos con títulos Así es el informe De plantilla Piccini es un jugador Que a mí me agrada Bastante Y que quiero que haga Esa pelea Con Florenzi También tenemos A Gionber A Chervi Que creo que es Un excelente central Italiano Que ha sufrido Bastante Bastante Y que ha superado Es un ganador De la vida Es de esos jugadores Que te alegran Es de esas personas En general Que te alegran Que hayan sobresalido O como las llamamos Más directa No olviden comer frutas Y verduras Y que hay Nos olemos Muchas gracias Que hayan sobresalido